Porque ha salido en todos los medios de comunicación, en todos, en todos los medios de comunicación, pues la comida de Mazón, con esa muchachita bastante guapa que le ofrecía la RTVE Valenciana. Es verdad, Mazón le ofrecía la RTVE Valenciana mientras Sánchez asaltaba la RTVE Española. Pero es que además, mientras él estaba haciendo el payaso en la India, hay una cena fuera de agenda de Sánchez justo en el momento que la gente se estaba ahogando. Miren la noticia. Dice, la cena de Sánchez de la que nadie habla mientras Mazón almorzaba con una periodista. Dice, la tarde del 29 de octubre, con los avisos por fuertes riadas en Valencia lanzados por la AMED, Pedro Sánchez y Begoña Gómez se fueron a cenar a un restaurante de Bombay. Fue un acto del carácter privado que no se incluyó en la agenda de aquel día y con el que el presidente del gobierno y su esposa pusieron fin a la visita oficial a la India. La diferencia horaria entre España y el país asiático hizo que la cena de Sánchez y Gómez coincidiese en el tiempo con el polémico almuerzo del presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, con la periodista Maribel Vilaplana, en un restaurante de Valencia para ofrecerle a esta última la dirección de la televisión autónoma. En aquel momento no se había lanzado la alerta masiva a los móviles en las zonas afectadas, pero el ejecutivo valenciano sí que había activado el centro de coordinación operativo integrado para seguir la evolución de la dana. Sánchez compareció en Bombay ante los medios de comunicación poco después de las 15.45 de la tarde, hora española, una rueda de prensa que se prolongó por espacio de 30 minutos y en la que no hubo ninguna pregunta sobre la gota fría en España porque aún no había descargado lo más fuerte del temporal en Levante. Dice, la ciudad india era las 20 y 15 horas al inicio de la competencia pública por lo que el jefe de ejecutivo se fue con su mujer tras despedirse de los medios de comunicación al filo de las 9 de la noche, hora local. Tuvieron tres horas de agenda privada en Bombay, agenda privada en Bombay, para dar un paseo y cenar juntos lejos de las cámaras. ¿Con quién se reunió Pedro Sánchez en esa agenda privada en Bombay cuando estaba también ahí Delsi Rodríguez? Señor Araujo. Efectivamente, lo hemos dicho más de una vez, en ocasión, precisamente antes de saber esta tragedia la dana, que no era mucha casualidad, digamos, que precisamente coincidiera en la ciudad y en los días con Delsi Rodríguez, la pareja Sánchez-Cu. Así que, bueno, en esas horas, esas cuatro horas de actividades privadas, eso quiere decir que esto está fuera de la agenda, no le pueden ni siquiera acompañar nadie de la comitiva política, y ni siquiera la más estrecha, únicamente según el plan que tengan, van acompañados de las escoltas, los escoltas personalísimos, ¿no? Son gente especialmente, bueno, de esto don Fernando nos podrá explicar mucho más, que tiene más conocimiento sobre estas cuestiones de seguridad, pero desde luego, cuando se monta todo escenario tan discreto y tan privado, es porque algo hay que ocultar, y cuatro horas son bastante horas como para reunirse con quien sea, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que la evidencia es la prueba, el hecho de que estuvieran en la India cuando aquí teníamos un desastre nacional, es para volver inmediatamente. Segundo, ¿con quién se estaban reuniendo? Evidentemente no lo sabemos, igual que no vamos a saber nunca con quién se ha reunido Begoña, dónde, con qué gente, cuando ha estado por ahí fuera, hemos hablado de San Petersburgo, hemos hablado de otros sitios, ahora vemos que se va a Brasil a la reunión del G20, esto es inaudito, y luego las incongruencias directamente de nuestro presidente de gobierno, cuando tenemos en España un gran problema, como es viajar en este momento a la cumbre del G20, cuando tenemos un desastre nacional, cuando nuestros españoles están en este momento necesitados de nuestro gobierno y necesitados de toda la mano de obra, él tiene que viajar con Begoña, que está, como hemos dicho antes, llamada por el juez peinado, y además a Brasil, al G20, ¿a qué? ¿En relación a qué? Cuando aquí tenemos un desastre nacional, pero el problema ya no es eso, es lo que se nos oculta. ¿Qué está haciendo en la India? ¿Qué está haciendo en Brasil? ¿Qué está haciendo cuando su deber es estar con los españoles, con el pueblo? Pero aquí hay otra cuestión, antes me decían, por favor, Fernando, tú no digas que el presidente cuando sale fuera de España, en muchas de las ocasiones no tiene agenda pública. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro presidente por ahí fuera tanto tiempo, cuando realmente lo que tiene que estar es en España en este momento? En este momento estamos demandando que desde la primera institución, que es su majestad el rey, hasta la última institución, que puede ser nuestros cuerpos, fuerzas de seguridad, el Estado, nosotros mismos, o nuestro pueblo, está echando una mano en un desastre nacional. ¿Por qué tiene el presidente de gobierno con su señora, su atlátere, una agenda internacional de este calibre, cuando resulta que aquí tenemos un problema tan serio? Y la pregunta del millón, ¿con quién cenó, si se reunió con Delsi Rodríguez, mientras aquí en España, pues la gente se estaba ahogando, mientras Seguridad Nacional le informó a las 8 de la mañana al señorito, y no hizo absolutamente nada, mientras su ministra se estaba fumando un puro, mientras Marlaska, pues estaría, pues con los marlascones, por ahí haciendo de la suya, mientras Margarita Robles negaba al ejército, o sea, es que esto es un crimen. Teresa Rivera, tampoco estaba desaparecida, preparando, comillas, su asalto a Europa, y además aquí, el problema es que nuestro pueblo, el que está en la calle, es en este momento el que está sufriendo absolutamente todos estos embates de este gobierno, repito, esta agenda tenía que haber sido, esta agenda internacional del presidente del gobierno tenía que haber sido anulada en este momento, porque todavía hay españoles que necesitan ayuda, repito, han pasado muchos días, mucho tiempo, estoy diciendo que están en el centro de mayores de Benetúcer, estoy diciendo que están en Aldaya, estoy diciendo que están en Utiel, mañana vamos para allá, me lo quieren enseñar, pero es que en este momento el gobierno tendría que estar única y exclusivamente centrado en el desastre nacional, no puede tener una agenda con el G20, no puede viajar directamente a la India, no puede estar en otro lado que no sea España, porque los españoles, todos nosotros, absolutamente todos nosotros, somos los que en este momento demandamos a este gobierno, a este gobierno ignominioso, que esté donde se le debe estar, otra cosa es que salga huyendo. Hay una cuestión importante para concluir, con esta cuestión y es que está demostrado que los políticos tienen sus propios intereses personales, ninguno tiene esa vocación de servicio público que sí podemos ver en muchos de los agentes y compañeros de la Fuerza y Cuerpos del Estado, de los bomberos y demás, y del propio pueblo español que con esa vocación de servicio público está allí trabajando, quitando lodo, se vienen de Sevilla, de Cádiz, de Asturias, de Cantabria, de País Vasco, es decir, gente que se atraviesa toda la península para ayudar. Esa vocación de servicio público no la tenemos en nuestros políticos. Amigos, tenemos que abrir los ojos en esta cuestión. Lo decía don Jesús antes, mientras Mazón estaba hablando con la periodista entregándole, para entregarle la televisión pública valenciana, pues al siguiente día el Congreso también votó para entregar la televisión pública a los afines socialistas. Esto demuestra, por un lado, que no tienen ningún tipo de vocación de servicio público y que las televisiones públicas son otro chinguito que hay que cerrar, hay que cerrar las televisiones públicas. La televisión valenciana cuesta más de 10 millones de euros anuales. ¿Para qué? Para estos contubernios, para con la periodista guapa entregarle y vaya a saber qué historias estaría ahí transando Mazón. Con ese dinero se podía perfectamente haber limpiado la Ribera Alta. Es que no estaban asaltando la televisión española Pedro Sánchez, es que estaba entregando la televisión española a los asesinos de la ETA y a los golpistas de la guerra republicana. Bueno, a una bulera como la Angélica Rubio esta que ha dicho que el juez Peñado tenía dos DNI. Esta está ahora en televisión española. ¿Vamos a recibir información veraz? No, porque hay una consejera ahí llevándose más de 100.000 euros anuales para mentir, la han puesto ahí para mentir como nos ha mentido con esa chapuza de los dos DNI del juez Peñado.